Coméntenos un poquito del trabajo de repavimentación que estamos a realizar desde el día de hoy. Bueno, para nosotros, nuestra administración, es un orgullo estar hoy comenzando con las tareas de repavimentación en principio de dos cuadras de nuestra ciudad. Estamos un poquito más de 60 días corridos desde que nos hicimos cargo de la municipalidad y ya hemos logrado comenzar esta tarea tan importante que esperamos que no se pare durante todo este año. Nuestra idea es tener planificado obras de pavimentación no solo para el centro, sino para los distintos barrios de la ciudad. Así que hoy estamos dando el putapié inicial, así que es un día muy importante para todos los sanpedreños. Yo quiero destacar la labor que han venido desarrollando tanto el ingeniero Hugo Somán, nuestro secretario de Obras y Servicios Públicos, como el arquitecto Dante Márquez, que es nuestro subsecretario de Obras Públicas. Ellos han tenido la enorme responsabilidad de armar un nuevo equipo de empleados que se van a dedicar exclusivamente a hacer tareas de pavimentación. Estamos armando con nuestros empleados que tienen experiencia en Obras Públicas, también otro equipo, porque la idea es en 15 días comenzar la pavimentación de otras dos cuadras de nuestra ciudad. Esta semana nos vamos a reunir con los vecinos del barrio Güemes, posteriormente con los vecinos del barrio Providencia, para tener planificadas ya las calles que vamos a pavimentar en esos barrios. Anoche estuve, en medio del curso estuve conversando con vecinos del barrio Guzmán y del barrio Bernanqui. La semana próxima nos vamos a estar reuniendo con ellos, también para avanzar en ese sentido. La nueva ciudad también se va a ver beneficiada por este tipo de obras. Con la empresa Belomo nos vamos a volver a reunir, a ver si podemos darle continuidad a la obra que se estaba haciendo en la nueva ciudad con respecto al pavimento. Así que a mí me parece que esto es un hecho muy importante para destacar, reitero, no recuerdo administración municipal que a 60 días de haber asumido, esté realizando esta obra tan importante y para destacar. No es que hemos recibido plata de la Nación, no es que estamos con algún plan de pavimentación que viene de afuera, esto es con recursos propios. Eso es fundamental que los sanpedreños sepan, hemos sido muy austeros con nuestra administración y eso nos ha permitido tener los fondos como para haber dado comienzo hoy a este importante obra. Bien, cambiando un poquito de tema, sabemos que el fin de semana estuvo gente del gobierno visitando nuestros cursos, ¿no? ¿Cuál fue la visión que tuvieron? Bueno, se fueron muy contentos, estuvo el vicegobernador, el ministro de Trabajo, realmente el espectáculo del sábado en nuestro curso fue muy lindo. Anoche el espectáculo de la cantada, quiero agradecerle a todos, a los muchachos de la cantada y a todo su equipo, brindaron un espectáculo realmente de proporciones. Es para destacar la profesionalidad que tiene y las ganas que le pusieron a este espectáculo que se brindó de forma gratuita para todos los sanpedreños. Así que ya vamos a hacer oficialmente el balance de los cursos, pero en principio digo que ha tenido un saldo favorable, más allá de los errores que vamos a ir corrigiendo, que todos sabemos, pero el resultado del curso ha sido muy positivo también y mis felicitaciones a todos los artistas del carnaval, han puesto lo mejor de sí para mejorar sus actuaciones en lo cuanto a vestuario, todo el curso del sábado tuvo muy lindo, realmente fue, me parece, el mejor de todo este carnaval 2016. Entre otras cosas, ¿se espera que esta semana se apruebe el presupuesto 2016 que ha enviado al Consejo de Libreza? Sí, esperemos de que se apruebe no solo el presupuesto, la ordenanza impositiva. Esta semana vamos a estar dando a conocer también todo lo que tenemos planificado en cuanto a boleto escolar, boleto para personas con discapacidad, todo lo que es la planificación en cuanto al ordenamiento de tránsito en la ciudad. Esta semana va a ser muy importante también para el desarrollo de lo que es nuestra gestión durante todo el año 2016. Gracias.